Después de ser extraditado a México, el empresario Carlos Ahumada compareció ante un juez de ejecución de sentencias en el Reclusorio Norte. Va a cumplir con protocolos que se exigen cuando una persona es extraditada, viene custodiado por dos agentes y va a acudir al hangar de la Fiscalía General de la República. Va a solicitar en base a una suspensión que aquí tengo otorgada por un juez federal. Se le deje en inmediata libertad. El avión aterrizó en la Terminal 2, minutos antes de las 6 de la mañana, pero al bajar del avión, elementos de la Interpol México lo trasladaron por el interior del aeropuerto hacia el hangar de la Fiscalía General de la República, donde se le realizaron los exámenes médicos. Minutos después, Carlos Ahumada salió sin ser visto en un automóvil particular del hangar de la Fiscalía General de la República. Ya va en el viaducto con su hijo, tranquilo, a su casa. Le sugerí vete a descansar, vete a reponer, que te revisen médicamente. Él está tranquilo, porque se respetó la suspensión y va a su casa en total libertad. Posteriormente, en un comunicado, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que elementos de la Policía de Investigación lo conminaron a que se presentara ante el juez de ejecución penal en el reclusorio norte. El abogado defensor explicó vía telefónica que Carlos Ahumada acudió acompañado de su hijo, quien también ejerce como parte de su equipo de defensa legal. El abogado dijo que Carlos Ahumada presentó un escrito, mediante el cual solicitó audiencia para que su defensa argumente la prescripción de la sentencia de cinco años de prisión que se le dictó en el 2007. Sentencia de la cual considera la autoridad aún le falta por cumplir un año, diez meses y veintitrés días más de prisión. Mario Torres y Guillermo Segura, Noticias en Más.